Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo el octavo y último paso del easter egg de Richthofen tras haber terminado el paso de las palancas en el laberinto y bueno, tendríamos que venir a la fuente y nos saldrá pulsa X para pedir un deseo una vez que le damos empezarán a salir vaqueros de estos y tendremos que darles a todos, no nos podremos dejar ninguno ya que si nos dejamos alguno nos darán este paso con fallido, si fallamos tendremos que volver a darle a la fuente y empezar de nuevo bueno, en esta zona concretamente hay 20 carteles, en esta que estoy yo en el establo salían 22 y bueno, os recomiendo que pilléis la PDW ya que tiene un buen cargador para hacer esto y precisión la verdad es que está muy bien y como digo, es cuestión de práctica, si veis que no sale bien miraros el vídeo varias veces para aprenderos el respawn de los carteles ya que siempre son los mismos y bueno, esta sería otra zona en la mansión de las brujas que para mi es una de las más complicadas ya que no hay mucha luz pero bueno, si nos fijamos siempre en los rayos sabemos donde salen y en esta zona concretamente salen 23 carteles así que si os vais a poner a darle, contad si eso nos quedáis y así sabéis más o menos cuánto falláis y bueno, en la última zona sería donde el bar y hay 19 carteles que también para mi gusto son de los más facilillos que los otros tampoco es que esté tirado pero bueno, más fácil que el de la mansión para mi sí y una vez que hacemos esto pues ya habremos terminado el easter egg si les hemos dado a todos y lo hemos hecho bien nos darán todas las ventajas, aunque nos maten las seguiremos teniendo como pasó en Moon y bueno, parece que si todos los jugadores de la partida por ejemplo tenemos hecho el easter egg de Richtofen parece ser que si vamos a como una caja que hay con luces en la sala esa de los juicios pues si tenemos todos puestos, bueno, hechos los easter egg de Richtofen se ve que se activaría el easter egg final y nos contarían un par de cosas de la historia aunque haciendo esto también nos dan el logro y si hacemos el de Maxis pues si tenemos todos los easter egg en los otros mapas de Maxis también nos contaría parte de la historia y la verdad es que yo ya lo he visto y está muy curioso, está bastante guapo y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo este que apreciéis el curro que nos ha llevado encontrar todos los pasos sin buscar ningún vídeo y eso, espero que os haya gustado el easter egg tanto como a mí y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima